Tu eres guasa guasa, guasa guasa Que no le guste el caldo se le dan un par de tazas Tu eres guasa guasa, guasa guasa Eso nos ha hecho en toda tu vida lo que yo logré en dos meses Tu eres guasa guasa, guasa guasa Pero ustedes son más puestos que su propio jefe Tu eres guasa guasa, guasa guasa De la vallardes sacándote a pata de tu casa Ni tu ni tu mafia boba, ni tu oriza ni pistola Brinca el chaco pa' explotarte la mambriola Te acuerdes que apoyes tu ayoya De todos los negros no estás a soya Fruta de Camboya, que te estás sacando a un goya Tú estás en el frente que llegó el que arrolla Mi chabonico, mi hija criolla Muerte chota, muerte parte viola Muerte parte envidia porque yo no es la consola Yo me voy con el palo, tú sigues pa' llora Coge por conmigo, no sueltes la soga Pa' que se hallan de la cola y yo la cola Tan gente, ronca lo que mata gente Dame el frente, pero si tuvieras mente Pensaría, por lo menos que vas a tragar son dientes Vete sano, ser inteligente Tú eres guasa guasa, masa guasa Tú eres guasa guasa, envuelve masa Siempre vale, te di lo que se merece Tú no has hecho toda tu vida Lo que yo logré en dos meses Si mi flote queda grande Me clasen fuante Desde la Vallarde no le da ni hambre Están soñando conmigo, mamando conmigo Buscando mis tiros, reciclando todo lo que yo digo No tengo tiempo pa' perder como a la angota Que a la hora en la verdad salen a callota Se les nota en la entortura por la costura Que cualquier cosa que pase Llaman a la jefatura Procura que no haya una futura Otra cual cuya Y le exploto la bordadura Pa' gritar le chota desde la patrulla Barulla y puya Que este esternelito se escabulla Dele mollero que llegó, copotero Tamborilero, más caballote que romero Hablando caro, estos palitos y el pola Cada posador no llega a su calderón Ahora aguanta, papi, la cosa se tranca Ya te lo dije, aguanta, que llegó la pan Aguanta, aguanta Soplas voces, aguanta En tu puerto me preguntan que por qué le estoy tirando Fueron a la emisora del Cuyote Boco Cuando llamo a ese cabrón El tipo sale amenazando que me va a tirar Que me va a explotar Usted me va a matar Y gana el chingar Como aquí tú estás bregando con el anormal Yo voy a robar con mi lírica y con mi metal Es que tú sabes que lo opina, no puede inventar Tú le metes bien, no te lo va a negar Pero tú escuchas mis canciones pa' después grabar Con la culpa de su tota está luciendo mal So' fanfarrón, creí que íbamos a cocotear Con los hombres de abertura, amistades, conserva No se vuelva hablando mierda cuando fumo un poco de hierba Ven a otro que el problema le resuelve Que el león ya no es tan bravo como lo pinta en la selva Rebalde seguro y son unos cobardes Que Dios los guarde, devuelto y el abayarte No quieres problema entonces salte lo mío por listo pa' Son veinte pesos aparte En tu compañía toito, mamá Ya en mi compañía toito, ojalá En tu compañía toito, mamá Ya en mi compañía toito, ojalá Pina recordó a su vida, le ha robado a su bandista Chacina está clavao, pero es un masoquista Hay uno por ahí que está guiado de electricista Y el otro canta mucho, pero no como una pista Parece que le gusta que le rompa el fundillo Que no se han dado cuenta de que Pina es un pillo Que salen en los videos y que jalando gatillo Y recuerdo el puesta de Carolina Trujillo Cabo, estás pelao, están los pagao No tienen brillo Se te fueron todos los artistas, te juro cabrón Si no paga Carajo, no me fui ¿Cómo va a quedar? Me dejó que dice Por los santos no se juega Por los santos no se juega En el mismo flow y en el mismo son Ojo yo lambón, cabrón Tengo mamá que en el micrófono Hasta el de cartón Alicate, alicate Apadríname este montón Soy esta pendeja también Así te piensas antes de hablar, mamá Y dile a tu jefe Que se arrodille pa' que el mame también Que aquí va lo de él Y a todos los que te acompañan Ustedes todos son marajos Que te acompañan Y de no te acompañan Que en la vallarta no le está ni hambre En los cuartes de huerto y en la vallarta Porque la cosa se estranca Que yo creí que tú sabías de mí Que en la vallarta no le está ni hambre Que en los cuartes de huerto y en la vallarta Que la cosa se estranca Que yo creí que tú sabías de mí Hablando claro, esto es pa'lito y el bora Cada posador llega a su calderón Ahora aguanta, papi, la cosa se estranca Ya te lo dije, aguanta, te llegó la agua Yo creí que tú sabías de mí 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 No aguanta, no aguanta, no aguanta, no aguanta No aguanta, no aguanta Su plan poste no aguanta